Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente. Ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal. Tenemos el proyecto de costura, la operación del niño Doña Francis, que este año ya primero Dios lo van a operar sí o sí. Y esperamos contar con vuestra ayuda. También tenemos el caso de estos jóvenes que han perdido su casa con sus niños. Entonces, si queréis ayudar y echarnos una mano, podéis escribirme a mi WhatsApp sin ningún problema y yo les respondo. Y entre todos vamos a ayudar a estos niños y a esta familia. Y ya sabéis, nuestro lema, más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo. Y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad. Y hoy sí nos vamos ya al lío del lío. Y como suelo decir, agárrense que vienen curvas y curvas muy, pero muy peligrosas. Así como estáis escuchando. Marvin defiende a Mawitz y culpa a la W y a Kaylee. Para que usted vea las envergüenzadas de Marvin. Que se une a Mawitz para echarle la culpa a la W y a Kaylee. Y deja entrever muchas cosas. Deja entrever muchas cosas que no son ciertas. Muchas cosas que son falsas. Muchas cosas que él sabe perfectamente que no están bien. Y muchas cosas que él sabe que son totalmente falsas. Que son totalmente mentiras. Pero a él le conviene alimentar el morbo. A él le conviene decir este tipo de cosas. A él le conviene comportarse como se está comportando. Porque lo que quiere es llamar la atención. Les voy a dejar un extracto para que ustedes escuchen las mentiras de Marvin. Dice, el bebé de Kaylee no se parece a Mawitz. Está pareciendo a otra persona. Miren como se está. Así o directamente el bebé de Kaylee. Nada que ver que es de Mawitz. Porque ese día cuando se hizo el examen ahí en el sanatorio. Pues yo mismo, yo mismo, yo mismo diré que este, pues este no podía engendrar, no podía engendrar este hijo. Pues si podía, pero tenía que pasar un gran tratamiento, un proceso, ¿va? No, no podía, ¿va? Pero esas cosas que a mí no me interesan, no me importan, ¿va? Pues yo les estoy comentando cómo fue el problema con la separación de quien, pues ya está en el video, ¿va? Eso es lo que yo les quiero. Más que todo, les quiero comentar, pues. Y, pues, hay personas de que les gusta, ¿va? No sean mentirosos, él tiene a su novia embarazada, o sea. Miren, pues, les voy a decir esto. Es que yo no estoy, es que miren, pues. Él sí podía, pero tenía que tomar, este, como le dijera yo, tenía que pasar un tratamiento, tomar pastillas, no sé qué pucha que tenía que hacer. Para ya, pues, este, dejar con zona a una mujer, ¿va? Aunque te duela, es de Magui, después. Y ustedes saben por qué Magui se desapareció de la aldea, ¿saben ustedes? Bueno, y si no lo saben, pues, algún día lo van a saber, ¿va? Porque desde que pasó eso, se salió Magui del canal, del canal grande, pues, él ya no ha vuelto, ya no ha venido a la aldea, pero ni por el vuelco. ¿Va? Si ustedes lo supieran, ustedes se darían cuenta, se darían cuenta de todo lo que pasa acá, va, pero. Como ustedes no quieren todo, les cuente la mala onda. Bueno, pues, yo creo que ya no vamos a transmitir. Habéis visto cómo es bueno para mentir. Primero dice que él sí vio los exámenes de Magui, donde decía de que Magui no podía tener hijos. Pero después, que en un comentario le ponen que embarazó a la novia, ¿qué dice él? No, es que en el examen dicen que si él tomaba unas pastillas, él tomaba un tratamiento, él podía engendrar hijos. Mientes, Marvin, mientes, mientes, porque a ti no te enseñaron esos exámenes. Tú no has visto esos exámenes. Y pregúntale a Karina, tu pareja, que Karina sabe perfectamente por qué Magui lo dijo en frente de ella, frente de su amiga y demás personas, que él sí era el padre, el niño de Kaylee, que por eso le había llevado a la partera para que abortara al niño. Partiendo de esa base, eres un mentiroso. Y estás jugando a la mentira e intentando engañar a la gente, porque tú eres así. Te gusta engañar a la gente, te gusta engañar a las personas, te gusta jugar con fuego, pero al final sales quemado y escaldado. ¿Por qué? Porque eres un mentiroso y tu credibilidad está por el suelo. ¿Cómo puedes decir que a ti no te interesa eso? ¿Y por qué lo estás diciendo? ¿Por qué lo estás contando? ¿Por qué lo estás sacando? Si no te interesara, ¿por qué lo dices? Si no te interesaras, ¿por qué lo cuentas? Me pregunto yo. Me pregunto, si a mí no me interesa algo, ¿yo para qué lo voy a decir? ¿Yo para qué lo voy a sacar? Y dejas entrever de que ese niño no es de Magui, que estamos equivocados, de que Magui no ha llegado al jabalí desde que renunció al canal de la W. Mientes, mientes. Es otra mentira más que has dicho, que lo ha confirmado este Michael y lo ha confirmado este verde de que Magui ha andado en el jabalí. Y a mí me consta también que ha ido muchas, muchas veces desde que renunció al canal de la W. Ahí estás mintiendo, Marvin. Ves cómo eres un mentiroso, ves cómo no eres capaz de decir ni una verdad consecutiva, sino que te pones a mentir, te pones a querer llamar la atención con tus tonterías, con tus locuras. Y al final lo único que haces es quedar como un mentiroso. Al final lo que quieres es llamar la atención, que la gente vuelva a ti, que la gente te vuelva a dar dinero y que la gente vuelva a confiar en ti. Pero tú crees que mintiendo, engañando y estafando la gente va a volver a confiar en ti? Tú crees que la gente va a volver a creer en ti? Tú crees que de verdad la gente se va a tomar un minuto en escuchar tus mentiras si les estás mintiendo en su propia cara y no eres capaz de sostener ninguna verdad? Pero es que tú crees que la gente es tonta o que la gente no se da cuenta o que la gente no analiza las cosas. Tú tan torpes y tan tontos crees a los suscriptores, crees al teleespectador que crees que la gente no se da cuenta de tus mentiras, que crees que la gente vive en un mundo yuppie, que no analiza, que no reflexiona y que no es capaz de saber cuándo algo es cierto y cuándo algo es mentira. El que vive en un mundo yuppie, el que vive en un mundo equivocado, el que esté equivocado y el que vive en un mundo de fantasía, eres tú Marvin. ¿Por qué? Porque eres un mentiroso nato, has mentido, ni has visto los exámenes de Mawis, ni Mawis necesitaba ningún tratamiento, ni ha tomado pastillas, ni nada de eso. Él sí puede engendrar hijos, por eso no fue capaz de enseñar los exámenes porque él le había dicho a su novia de que ese niño no era de él y si él enseñaba esos exámenes iba a confirmar que era el padre de nuestro pequeño Emanuel. Pero por eso fue la cobardía, por eso se fue huyendo. ¿Por qué? Porque él quería recuperar a su novia y su novia, ¿cuál es la condición que le dijo? Que se alejara de todo eso y ella lo iba a perdonar. Por eso él dejó el canal, por eso él se marchó por amor. Posiblemente fue por amor, porque él sentía amor por la otra persona. Así que no vengas a engañar, no vengas a mentir, ni a querer confundir a las personas porque las personas no son tontas y las personas se dan cuenta de todo. Las personas son capaces de analizar y las personas son capaces de darse cuenta de todo y no dejarnos engañar ni engatusar por tus mentiras. Así que nada, aprende a vivir sin Kaylee, sin estarla mencionando y sin estar inventando mentiras. Por lo menos si hablas de ella, habla la verdad y no inventes mentiras para llamar la atención. Así que nada, cuídense mucho, suscríbanse y bendiciones abundantes y a suscribiros.